Hola amigos, ¿qué tal? El alcalde de Anguía, amigo del jefe de Estado, Pedro Castillo, otorgó sin licitación una obra a las constructoras que deben 5.9 millones de soles a la SUNAT y uno de los dueños recibió sentencia por corrupción. Vamos a ver todos los detalles en el siguiente video. El proyecto de mayor inversión que dispuso financiar el presidente Pedro Castillo, la culminación de un camino que vincula a ocho comunidades de Chota, incluida la localidad donde nació el jefe de Estado, fue adjudicado a un consorcio de dos empresas de dudosos antecedentes. Fue el alcalde de Anguía, Nenil Medina, Guerrero, amigo del mandatario, quien, mediante la modalidad de invitación y contratación directa, entregó la obra de 19,5 millones de soles a Ibérico Ingeniería y Construcción, Ebervial y Grupo Constructor para Sol el 5 de octubre del 2021. Nenil Medina dispuso adjudicar la millonaria obra sin licitación luego de haber mantenido reuniones en cinco ocasiones con el presidente Castillo, el 7, 21, 22 y 30 de agosto del 2021 y el 5 de septiembre del mismo año. El proyecto comprende al pueblo donde nació Castillo, el alcalde, su amigo íntimo y también fue el presidente quien ordenó la transferencia de los fondos. Es muy difícil que el jefe de Estado no se haya enterado de la contratación de Ibervial y Grupo Constructor para Sol, en la que tenía mucho interés, como lo dejó sentado cuando el 13 de septiembre del 2021 anunció la obra en la misma Anguía. Al menos desde 2012, la constructora Ibervial aparece en el sistema de deudores coactivos de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, con un monto acumulado de 5,9 millones de soles, y no es el peor antecedente. De acuerdo con la base de datos del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, Ibervial recibió dos sanciones, una por incumplimiento de ejecución de obra y la otra por presentación de información inexacta. Y más recientemente, el 22 de octubre del 2021, la Sala Penal de Tacna ratificó la sentencia por colusión entre el exalcalde provincial de Tacna, Jacinto Gómez, y cuatro empresarios, entre ellos Omar Ibérico Grandes, propietario de Ibervial. Se le dictó tres años de prisión suspendida por corrupción. Ibervial es la constructora que escogió el alcalde de Anguía para concederle el proyecto de 19,5 millones de soles, pero hay más. En 2018, Ibervial formó consorcio con la empresa HB Estructuras Metálicas para la Construcción de Puentes Vehiculares en Arequipa, por 23 millones de soles. Lo sorprendente es que HB Estructuras Metálicas es la misma que integró el ahora famoso consorcio Puente Tarata 3 junto a Termirex y Tableros y Puentes Tapusa. Como es de conocimiento público, este consorcio se encuentra bajo investigación fiscal por presuntamente haber obtenido una obra de 232,5 millones de soles mediante pago de sobornos, según los colaboradores eficaces Karelin López y Samir Villaverde. Fue el organismo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones Pro Vías descentralizado, que concedió la adjudicación el 22 de octubre del 2021, dos semanas después de que el alcalde de Anguía contrató directamente a Ibervial y Grupo Constructor Parasol. Reporteros de la República llegaron hasta la oficina de Ibervial en la cuadra 32 de la avenida Aviación, pero nadie respondió. De acuerdo con los vecinos, en la oficina no hay actividad. Esta empresa también se habría beneficiado del Estado y gozado del poder que ostenta Castillo. ¿Crees que se le abra otra investigación por esto? ¿Qué te parece? Te invitamos a dejar tus opiniones abajo, suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita de notificaciones. Bye. Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.